Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño ¿Y cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy feliz, muy contento por estar otro video más el día de hoy contigo Y este en especial es un video que me encanta poder venir a compartirte Porque si no lo sabes, yo soy licenciado en psicología, o sea, soy un psicólogo Por lo tanto, me sé muchos trucos y ciertas mañas o ciertas formas de cómo podemos manipular a las personas Si lo queremos ver así, aunque claro, un psicólogo no es para manipular, quiero decir eso, que no se equivoquen Pero, pero, si sabemos de cierta forma cómo engañar, si lo queremos llamar de otra forma, a la mente de nosotros Pero principalmente las mentes de las demás personas Por eso, el día de hoy te traigo algunos trucos psicológicos que tú podrías empezar a implementar para ser más atractivo Así que si tú quieres saber cuáles son estos trucos psicológicos que puedes empezar a hacer para engañar a las demás personas Y ser más atractivo, quédate conmigo Lo primero de todo es que tenemos que valorar y preguntarnos a nosotros mismos qué es ser atractivo Atractivo tiene que ver con guapo, es igual a guapo, es un similar, es diferente O atractivo tiene que ver más con atraernos hacia las personas, sin importar si son guapas o feas No sé si te ha pasado en algún momento que llegas a conocer a una persona no muy guapa, no muy guapo Pero, con el tiempo que vas tratando a esa persona después de platicar una hora, después de platicar cinco horas O quizás después de conocerla de varios días, empiezas a encontrarle algo atractivo Empiezas a ya no verle tanto a sus partes ya no tan agraciadas Sino que empiezas a verlo quizás un poco más guapa, un poco más guapo Incluso, después de conocerlo, podría llegar a gustarte esa persona Cuando en un principio no se te decía alguien guapo o guapa Y es que el atractivo no tiene nada que ver con si es guapo o guapa o con el físico principalmente Sino que lo atractivo se basa más en cualidades de una persona y no tanto en su físico Y por eso es que te voy a compartir estos trucos Comenzando con la mimetización No sé si te has dado cuenta que te sientes mayormente atraído Hace personas que tienen ciertas similitudes a tu persona Por ejemplo, el grupo de amigos que compartes Son personas que de cierta forma comparten ciertos gustos, ideas, planes de vida Y demás cosas que se parecen a lo que tú quieres o a lo que te gusta Cuando conversamos con alguien nos sentimos más cómodos con las personas Cuando comparten nuestros ideales y por lo tanto nos sentimos más atraídos hacia ellos Y esta palabra clave es muy importante Los ideales que nosotros tenemos O incluso los que quisiéramos llegar a tener Incluso podrías llegar a imitar los gestos de las otras personas Y ya en ese momento eres más atractivo para ellos Digamos que estás conversando con alguien Y empiezas a rascarte la cabeza Porque la otra persona lo está haciendo Empiezas a agarrarte la barbilla Empiezas a morderte el labio Empiezas a hacer ciertos gestos o ciertas cosas Que la otra persona está haciendo en ese momento O que llega a ser en algún momento del día o de su vida En ese momento por estar imitando esos gestos Para esa persona puedes llegar a ser un poco más atractivo Porque estás teniendo ciertas similitudes o ideales Que esa misma persona comparte Pero ojo y muy importante Los ademanes o gestos que llegues a imitar de la otra persona No deben de ser tan marcados ni tan obvios Para que así la otra persona no sienta que te estás burlando De esos gestos, de esas manías o de lo que llega a tener Incluso, no sé si te has dado cuenta O alguien te lo ha hecho o remarcado Es que cuando compartimos demasiado tiempo con una persona Podríamos decirlo con tu mejor amigo O con tu mejor amiga O con tu novio O con tu novia Llegamos a tener ciertos gestos o ademanes Que la otra persona llega a tener Y muchas personas en algún momento nos llegan a decir Oye, te pareces muchísimo a tu novia A tu novio A tu amigo A tu amiga Y es que es ahí donde nos sentimos atraídos Hacia la otra persona Por los gestos que podemos llegar a tener De la otra persona en nosotros Tanto que podríamos llegar a fusionarnos Truco número 2 Habla bien de las demás personas Cuando llegas a hablar bien de las demás personas Que están a tu alrededor Eres mayormente considerado como una persona positiva Y alguien atractivo con quien estar En cambio, si eres alguien que está enojado Gruñendo, quejándose siempre O hablando mal de las demás personas Eres considerado como una persona negativa Pesimista Y estás obteniendo el efecto contrario De lo que queremos En la cuestión de vernos más atractivos O atraer a las otras personas Hacia nosotros Incluso una persona que es considerada como positiva Puede llegar a ver O considerarse alguien guapo o guapa Aunque no lo sea Simplemente porque mucho de lo que habla Es positivo Las demás personas empiezan a considerar Alguien positivo y guapo o guapa Y esto es lo que hace funcionar La famosa ley de la atracción Porque quizás para una sola persona Seas considerado alguien guapo o guapa Por el simple hecho de conocerte Y conversar contigo Mientras que para quizás otras personas No seas considerado guapo o guapa Porque aún no encuentran tu atractivo O porque no te conocen Dicho de otra manera Es como juzgar un libro por su portada Quizás tengas un libro frente a ti Que no tenga la mejor portada de todas O que una portada no te llame la atención Porque no se te hace algo bonita Pero en el momento que empiezas a leer su historia Y a conocer la historia Te empiezas a sentir más atraído O atraída hacia ese libro Y se puede llegar a convertir en tu favorito Simplemente por la historia que te ha contado Y es entonces cuando le encuentras El atractivo a ese libro Lo mismo sucede con las personas Traducido quizás en otra frase Mucho más común es Verbo mata carita Y aunque claro No todo es verbo Sino que también en parte Tiene que ser la carita La primera impresión Es lo que cuenta muchísimo Por eso es muy importante También cuidar el cómo te ves Y no simplemente tener buen verbo No porque no hayas nacido siendo El más agraciado de todos Quiere decir que le vas a dejar Todo a la suerte Mantén un buen cuidado En cuestión de tu higiene Peinado Ropa Vestimenta Outfit Zapatos Todo Incluso hasta un perfume Te puede ayudar muchísimo Y ser tu arma secreta Para ser considerado Más atractivo Y pasar de 0 a 10 En solamente cuestión de segundos Presta atención A lo que los demás Dicen Si eres una persona Que normalmente No le presta atención A lo que los otros Te están contando Muy pronto De seguro Dejarás de ser alguien Atractivo O dejarás de atraer A esas personas Hacia ti Y por lo tanto Ya no quedarán Estar contigo Y el último Y uno de los más Importantes De estos puntos Es la confianza Y la seguridad En ti mismo En este punto Lo importante No es que todo Sea perfecto Ni tampoco Que todo salga bien Lo más importante Es la forma En lo que tomas Y recibes De lo que te sucede No importa Cuántos obstáculos Tengas frente a ti Ni tampoco importa Que no logres Superarlos todos Lo importante Es que esos obstáculos No logren derrumbar Tu persona Y al final Tú sigas siendo La misma persona Y actúes de la forma Más natural posible Aunque te hayas enfrentado A un obstáculo Hace unos cuantos minutos Tú sigas teniendo La misma seguridad Y la misma confianza En ti Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero te haya gustado Y te hayan servido Estos trucos psicológicos Para ser más atractivo O para verte más atractivo Para las demás personas Créeme Créeme Que todos estos puntos Funcionan perfectamente Y van a lograr Que las demás personas Te vean más atractivo Con solamente Ir poniendo Cada uno de ellos En práctica Porque quizás Podrías ser La persona Más guapa De todo el mundo Pero No la más atractiva Porque te hace falta La seguridad Porque quizás Eres una persona Sangrona Chocante Y demás descripciones Que podríamos poner negativas Pero Quizás Podrías ser La persona No te desgraciada Físicamente Pero Si La persona Que tiene más amigos La persona No sé si les ha pasado En ocasiones Que den a alguien Que es feo Y ustedes dicen ¿Cómo él Puede tener novia? ¿Y cómo su novia Puede estar tan guapa? ¿Cómo puede estar Con esa persona Si él es feo? ¿Y si? ¿Por qué? Si él tiene novia ¿Por qué yo no tengo novia? Simplemente y sencillo Por estos puntos Que les acabo de dar Esa mujer Encontró algo atractivo En esa persona Y eso es lo que Todos debemos de encontrar En nosotros Ese atractivo Que también nos haga diferentes Y el distintivo Que tenemos Hacia los demás Para así poder llegar Y conquistar A esa persona Que nosotros queremos Porque al final de cuentas Queremos ser atractivos Para atraer personas Recuerda que si te gustó Este video Y quisieras más videos De este contenido En cuestión de psicología Trucos por ahí Quizás para manipular A tu mamá A tu maestro O no sé Quizás trucos Para poder estudiar mejor Y aprenderte mejor El momento en que tengas Un examen Tengo muchísimos secretos Y muchos trucos Que yo utilicé Durante mi carrera Psicología Que son buenísimos Y otros Los aprendí Durante la carrera Que son comprobados Científicamente Que funcionan Ya sabes muchachón Que si te gustó Este video Me ayudas muchísimo Dándole like Y también Compartiendo este video En todas tus redes sociales Recuerda también Suscribirte Aquí a mi canal Y no perderte Ninguno de mis videos Activando la campanita De notificaciones Porque es muy importante Que cada vez que tú recibas Esa notificación de tu celular La deslizas Y vengas inmediatamente A ver uno de mis videos Recuerda que tengo Muchísimas Muchísimas redes sociales Que te las dejo Todas aquí abajo en la descripción Tengo Twitter Facebook e Instagram Donde en cada una de ellas Te comparto contenido Completamente diferente En Twitter Tienes un contacto Una comunicación Muchísima más personal En cuestión de mis pensamientos Y lo que estoy haciendo En el momento En Facebook Tienes contenido Sobre cuidado de la piel Sobre cuidado de higiene También personal Pero ya sabes Que mi favorita De todas Es Instagram Porque ahí siempre A través de mis Instagram stories Estoy dando recomendaciones En cuestión de segundos Tú tienes una recomendación De algún perfume Algún producto Algún consejo personal Que te podría estar dando también Así que ve y sígueme En este momento Y a través de mis fotografías Te puedes inspirar En mi look En mi outfit O en mi estilo Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck